Hola amigos, hoy el equipo al completo de Metienes hasta los Bogones ha salido a la calle. Hemos ido a la Galería Comercial Barrientlán porque queremos apoyar a los comerciantes de barrio y enseñaros que es ahí donde tenemos calidad y un trato cercano y mejorable. Gracias a toda la Galería Comercial Barrientlán y en concreto a Carlos de los Variantes, a Leo de la Pescadería, a Javi de la Pollería, a José y Ángela de la Frutería, a Miguel de la Charcutería y a José de la Carnicería. Sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Muchas gracias y ya sabéis fogoneros, ¡id al mercado! ¡Hasta luego! Buenos días fogoneros, estamos aquí a pie de calle. Hoy hemos venido a la Galería Comercial de Barrientlán, a pie de calle para conocer los productos frescos y de paso vamos a hacer una parallita para invitar a todos sus clientes y a comentar, a comprar en las tiendas de barrio, en los mercados de toda la vida. Ahí está la calidad. Ya no se lleva. Estas son las mejores. Vámonos para esto. ¡Vamos! ¡Acontinamos! ¡Toma! ¡Vámonos para esto! ¡Vámonos para esto! Pues estamos en la frutería, en su fruta está buenísima, la verdura, así que vamos a por los tomates y a por lo que nos hace falta. Vamos a cazar, rápido, elijan lo que quieras. Galería Comercial Valle Inplano, frutería, perfecto. Gracias. 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 Aquí tenemos a Natalia. Hola. Muy guapa. Gracias. ¿Las señoras con experiencia saben dónde comprar? Claro. Porque ahí está la experiencia y saben dónde comprar. Aquí en el mercado. En la pollería de Javi. En la pollería de Javi. ¿Calidad o no? Sí. No está bien. No está bien. No está bien. Estamos aquí en el postre de Javi. En el pollo fresco, aquí en la Galería Valle Inplano, calidad asegurada. Hay que volver al mercado de barrio. No a grandes almacenes. Hay que comprar en los mercados. Producto fresco. Producto fresco. Sí, Javi. Perfecto. A la pescadería de Leonardo. Ahí lo tenéis. Producto fresco. Bien atendido. Se trata con cocción. ¿Veis? Pues, ven. ¿Veis? ¿Se va a comer? ¡Veis! Señora, se va a cocinar. ¿Veis? ¡Veis! 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 Os grado. Me dais ponte tú. ¿Veis? No hay depende. Una vez a pasar más para lo que me dais lo que les digo. Es esto. No, ya ha sido bastante o tengo una mas? Si, si. Ahí. Ahí a la cerveza. Al menos que haya condimento ahí. Mejillones casi limpito lo lleva ahí. Hay que comer mejillones que están en vuelos? Es ahora la época en la que sale a reventar. Vamos, bienísimo. A comprarme cuyones ahora. Noviembre. Hay esta temporada que sale a reventar. A nosotros. A Galería Leonardo. Mercado Galería de Valleclan. Aluche. Venir a visitarlos. Ahora vamos a comer una paella que vamos a comer hasta la suya. Es nuestro pescadero favorito que nos hace todo sin espinas. Es súper rico. Vamos a comer un mamo de pollo. Vamos a comer un mamo. Vamos a comer unense. Vamos a comer un mamo. Y lo tenemos acá. Muchas gracias. Ahora nos hemos quedado así. ¡Venís, chicos! ¡Venís! 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 ¡Ven! 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 ¡idi! Esto solo se puede hacer con amigos, como estos, aquí tenemos a nuestro cámara del día también. Nos ha preparado alguna receta, pero hoy está de cámara. Pregunto por ti.